El coordinador general de ZUNDE, Francisco Álvarez, anunció que el gobierno nacional se encuentra en mesas de diálogo para establecer una alza de costos de los colegios privados y universidades. No está autorizado ningún aumento de matrícula en este momento. Quienes lo hagan, lo están haciendo de una manera unilateral, aquellos dueños de colegios privados, colegios universitarios, universidades. Hay una mesa, una conversación que está planteada a nivel nacional a los fines de concretar el porcentaje en este sentido. Trascendió que el ente rector será el encargado de pronunciarse sobre ese aumento y que las casas de estudio que decidan incrementar más de lo previsto serán multadas con las unidades tributarias correspondientes. Desde el municipio Sotillo, María Andrea Rondón, Anzú.